Sí anduviste con todo Timbiriche, ¿estás bien? Casi. Anduve con Thalía, pues a lo mejor otros ocho meses. Con Pau realmente nunca anduve. En mi Timbiriche, el Timbiriche de Benny, fue muy, muy, muy protegido. Me tropecé un día de chiquito y me levanté y ya era Benny, ¿no? ¿Qué te enamora de una mujer? Su inteligencia. Eso es lo que más me prende. Creo en el amor profundamente. Cielo nació, pues nació pensando en Selena, porque así le decías tú. Si no soy autobiográfico, cuando escribo es por dos razones, a lo mejor por miedo. Como que sí, a veces es te amo, pero hoy no me caes vivo. Tú ya no, ya no pecarías. No lo sé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, Cara a Cara con Cora. Yo estoy muy feliz de esta emisión porque es alguien que ya anduve correteando mucho tiempo porque para mí él es una de las personalidades, de las celebridades que más años tiene trabajando en esta industria. Y se lo decía esta mañana que estuve conversando con él. Él es un gran cantautor, es un espectacular ingeniero de audio que le apasiona. Es un gran productor, es actor, es un gran papá, es esposo, es amigo querido desde hace mucho. Es alguien con quien crecimos, muchos de nosotros también, seguramente tú también, con su música y con este gran legado que está dejando a la industria. El señorón, el amigo querido, Benívar. Bienvenido a ti. Gracias, Cora. Gracias por tus palabras, por tus generosos piropos y pues sobre todo por ser congruente con tus palabras porque sí somos amigos, sí nos conocemos de tiempo atrás, sí hay un cariño. Y aparte pues es obvio que me halaga mucho que conozcas de mi vida, de mis pasiones, como la ingeniería de audio, entre otras travesuras. Entonces pues feliz de estar aquí, orgulloso de ti al mismo tiempo de lo bien que te está yendo con este proyecto en especial y en particular pues estoy aquí para hablar de la vida. Gracias, gracias, Bení. Yo sé que has estado, bueno, pues en diversos programas, ya mucha gente sabe gran parte de tu historia, pero queremos ir todavía un poquito más allá y sé que tú eres una persona así pues de corazón abierto, que eres muy transparente, que eres muy honesto. Entonces vamos a darle, chicas, porque traigo muchas cosas y preguntas que también ustedes quieren saber y quieren conocer acerca de Bení Barra. Bení, pues a ver, de lo que todo mundo sabe, naces en una cuna de grandes productores, de gente muy creativa, en una cuna artística. Yo te decía esta mañana inclusive, tú estás dentro de esta profesión meramente por vocación, por pasión porque dices pues mi destino era estar, porque ahí nací, en medio de todo eso nací. Supongo que como adulto puedo hacer un análisis y decir, no, pues eso me tocó o eso aprendí de chico, lo cual pues todo es cierto, pero yo no recuerdo algún tipo de decisión consciente alrededor de la carrera que hago. O sea, más bien, y creo que hasta la fecha es un ejercicio de intuición, de saber que nací en una familia que me mostró estas herramientas, que desarrollé diferentes talentos. Con unos a lo mejor vine, otros la verdad es que los tuve que trabajar mucho, ¿no? Pero no recuerdo, así como, por lo menos, empecé tan pequeño también que no recuerdo un momento de haber dicho, ah, yo quiero ser este cantante o quiero ser, simplemente fui. ¿Serio? Soy, y existía en este, en ese mundo y yo creo que por eso le, las cosas se me han dado a mi manera, pues porque nunca, nunca lo quise amolar de manera que no fuese natural. Entonces, pues Benny siempre nació siendo Benny, pues, o sea, lo bueno, lo malo, este, con mis límites, ¿no? Con mis ventajas. También muy consciente de ellas, abrazándolas, lo bueno, lo malo, como decía, pero, pero pues de una manera muy orgánica. Y, pues, en casa era, era lo que hacía todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí fue una gran ventaja para mí. De una manera muy orgánica, porque yo creo que tú no tenías ni siquiera uso de razón cuando ya estabas en una novela, ¿no? Que decían, hace falta un niño y que Juli se hace, aquí está el mío. Exacto. Y que tú ni en cuenta, o sea, tú, bueno, ya salía ahí en las cámaras, ¿no? Entonces, el destino te lleva. Sí, el destino y luego el trabajo, porque sí también hubo un momento en el que, pues había que tomar una decisión de estudiar y de profesionalizar esa intuición y esos talentos y llevarlos a otro nivel. Y, pues, no solamente lo hice en aquel momento que me salí de Timbiche, sino lo sigo haciendo. O sea, me gusta trabajar con músicos, con directores, con productores que realmente me enseñen cosas nuevas. Y ahora que yo soy maestro también, que doy clases de producción musical en una universidad de México, en la UP. Híjole, a través de ese ejercicio de enseñarle a otras personas lo que yo sé de 40 años de estar en estudios de grabación y en el escenario y todo esto, me es muy refrescante entender que esta es una carrera que todavía le faltan muchas cosas por descubrir, por aprender y por eso es una carrera de la que no te jubilas, pues, ¿no? Ese es parte del rollo, aunque a veces uno quisiera. A veces sí, me dicen, ¿y alguna vez has querido no ser benio, no ser cantante? Y le digo, pues, sí, cada tercer día, ¿no? Se me, digo, oye, este, lo que sigue, pues, ¿no? Pero esta es mi piel, esta es mi, esta es mi tribu. Hay una cuestión ahí también de tribu. Sí. En la que creo, ¿no? Este, desde muy niño me abrazó de esa tribu y me ha cuidado y me ha procurado y me ha, y ha sido muy generosa conmigo, los músicos, los técnicos, los rudos. Sí, pero ahí te voy, la tribu más cercana es la tribu de la familia. ¿Qué tan pesado fue para ti, o sea, venir de, pues, de esas raíces? A ver, la señora Julissa, la energía increíble de tu padre, de Benibarra, tu abuelo, este, hay productores, tu tío, todo mundo, pero en sí la raíz principal, tu origen, o sea, tus padres, ¿sientes que eso te benefició para esta carrera? Muchísimo. Totalmente. Porque a veces es un peso. Yo creo que a lo mejor podría llegar a ser un peso si le hubiera entrado a esta carrera a los 20 años, a los 18 años, sabes, este, entiendo ese concepto, pero regreso a lo mismo, o sea, yo me tropecé un día de chiquito y me levanté y ya era Benny, ¿no? Desde Timbiriche ya había pasado todo eso, aparte de un momento de la vida donde todo va a una velocidad increíble y todo es muy mágico y es como, así se dio Timbiriche, independientemente de que contamos con un repertorio muy generoso de las mejores canciones, de, ¿sabes?, de pop en español, etcétera, momento adecuado en los ochentas donde no existía eso. Entonces fuimos primerizos en muchos sentidos de muchas partes de la industria de la música, pop en español, etcétera. Esta parte como que podemos analizar en un hoja de papel que fue muy bendecida y que qué padre, pero la otra parte que sí me, como que me hace, no sé, como realmente entender si no nos juntaron unos marcianos y nos pusieron a trabajar juntos es la combinación de personajes. Sí. Y lo hablamos entre nosotros, o sea, porque sí somos muy disímiles, todos venimos de familias muy interesantes, todos de familias divorciadas, por ejemplo. Pareciera que hubiera sido este requisito. Requisito, si tus padres están. Pero analizando el rollo, si hubiésemos tenido ya 18 años y hubiésemos querido ser todos parte de Timbiriche, lo más probable es que jamás se hubiera armado. Entonces, esta misma historia de que, o sea, sí hubo ahí una cosa muy, muy, muy afortunada. Mágica, ¿no? A lo mejor María Elena Galindo, La Corita Galindo, Memo Méndez Guiú, Víctor Hugo Farril, este, sabes que tuvieron ese ojo, ¿no? Decir, ah, pues estos, estos seis, ¿no? Y aparte estaba virgen ese mercado, ¿no? Sí, no existía. Pero tú en realidad no sientes que te robó infancia porque era, también, no había, pero entonces exigía mucho, demandaba mucho trabajo. El negocio es de canciones, estaban las grandes canciones, Memo Méndez Guiú, grandes productores detrás. Y niños queriéndose comer el mundo, pero también perdían hasta cierto punto parte de, pues, esa etapa, ¿no? De la infancia. Pues yo creo que sí, o sea, ya que soy padre y obviamente tengo hijos que ya son adultos y demás, pero sí entiendo que una parte de, de la responsabilidad de ser alguien que, que esté en un grupo de ese tamaño, pues que, que sí. Pero también vivimos cosas espectaculares. Soñadas. Que niños, eh, por lo general no viven y algunas fueron muy rudas, pero otras, la verdad, en Timbiriche fue, por lo menos en mi Timbiriche, el Timbiriche de Beni, fue muy, muy, muy protegido. ¿Por qué? Porque estaba la, la gordita Galindo, estaba la Mini, estaba gente que siempre nos cuidó mucho, nos ponían maestros. Y porque yo venía de, yo era cuarta generación de artistas en mi familia, entonces, mi propia familia me, 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 me cuidó mucho. Me decía esto, eh, eh, cuidado con esta trampa, cuidado con esta historia, cuídate por aquí, procura esto, eh, bájale, ¿no? Este, aterrizale un poquito. Porque ellos ya habían pasado todas estas, este, circunstancias antes que yo. Te allanaron el camino. Ajá, entonces para mí fue mucho más sencillo. Eh, pero pues, entiendo que hubo una parte a lo mejor que sí, que sí, que sí no estuvo ahí. No, no sé cuál, porque la verdad mi mamá también lo, lo tengo que decir, o sea, de, tal vez porque ella fue artista desde niña también, e hizo todo por protegerme, ¿no? Y yo era el timbiriche que dejaba de ir a las giras, a las giras porque debía extraordinarios, o porque tenía exámenes. Y era estricta, ¿no? Era estricta en ese sentido, me mandaba al campamento de verano y, y en timbiriche, ¿cómo? O sea, hay una gira. Pues sí, pero vení, vas a un campamento de verano, o sea, de qué están hablando, ¿no? Y, este, eso tuvo visión y, pues, ella junto con Memo Méndez Guiú fue uno de los primeros en decirle, vete a estudiar. Sí fue tu mejor escuela, indudablemente. Sí, sí, sí. Sí anduviste con todo Timbiriche. También. Casi. Casi con todo. ¿Te faltó quién? ¿Te faltó quién? Pues Eric, Diego. Ah, bueno. Este, no, realmente novios formalmente, pues, Sasha. Pues Sasha, ¿no? Sí, Sasha, hace 35 años. Pero cuando veía yo la historia, dije, vení, o sea, sí, se arrasó con, pues, con las vaselinas, con las timbiriches, o sea, decían, Mariana. No, eso se lo dejé más a mi hermana. Sasha, tal, también. A la lejana. Pero no, este, yo con Sasha duré ya objetivamente tres años, ocho meses, ¿no? Anduve con Talía, pues, a lo mejor otros ocho meses. Con Pau realmente nunca anduve. Eh, con Mariana anduvimos una semana. ¿Qué no cuenta? Yo sí me acuerdo, ya no. Este, pero pues es lo que, ahora sí que tuve esa suerte, ¿no? De estar con tantas guapas y, pero más que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Lo veo desde qué bonito que me tocó ser ese niño, eso, en ese grupo de esas mujeres tan hermosas que estábamos todos descubriendo de qué se trataba la vida y, pues, lucky me. Y son, y son de tus mejores amigos hoy, o sea, de, qué bonito eso, porque dicen que los mejores amigos, Benny, los conoce uno en la infancia. Y nos ponemos a recordar, sí, es cierto, a veces, mejor amiga es la de la secundaria, la de la prepa, no sé, o, ¿no? Ves amigos todavía de la primaria, que son como que los mejores amigos, son las mejores relaciones. Sí, sí, porque hay cosas con los amigos que conoces desde chico que son inmanipulables, o sea, ¿me entiendes? A lo mejor amigos que tienes ya después y con el paso de la adultez y tienes como, pues, aprendes los trucos para socialmente navegar, ¿no? Pero de niño eres muy transparente. Entonces, cuando Erick está de malas, me doy cuenta, ¿sabes? Lo lees. Inmediatamente cuando, y todos contra todos. Entonces, cuando hacemos estas terapias que hacemos de vez en cuando, ¿no? Grupales. Que nos vamos a casa de alguien y nos pasamos, este, hacemos pijamadas y vienen a la hora de las netas, ¿no? Y, oye, acuérdate esto, y acuérdate esta otra. Y las memorias, porque muchas de ellas tienen 40 años, son un poco borrosas. Entonces, es bonito tener gente que te completa las memorias. ¡Qué padrísimo! Entonces, no, es que yo me acuerdo aquella vez que tú te enojaste conmigo porque, pues, traías unos miguelitos y te los quité. Y entonces, no, 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 fueron miguelitos, fueron tutsis. No, eran miguelitos. No, 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 sí eran tutsis. Entonces, como que entra toda la banda al quite y terminas completando tus memorias. ¡Qué bonito! Y eso es muy interesante. Y eso lo, a estas alturas, o sea, a estas edades. Sí te aclara muchas cosas porque también uno, pues, tiende a dramatizar estas memorias. Sí. Y a veces dices, ¿pasó esto? Esto no pasó. Sí pasó, sí pasó. Oye, ¿pasó esto? Sí, sí pasó. Pero, ¿buena onda, mala onda? No, buena onda. Ah, ok. Entonces, como que, inclusive los traumillas que puedes tener desde niño, los aprendes a manejar en terapia grupal. Grupal, ¿no? Y luego lo sacas. Oye, esas terapias, pues, ojalá de para que cuenten todas esas cosas que a lo mejor el público no sabe. Y una generación, o varias generaciones, ¿no? Que crecieron con la música de Timbiriche. Obviamente, lo podamos ver en una serie. Esa dichosa serie. O sea, ¿sí se va a hacer? Porque hay mucho, ¿no? De qué rollo hay alrededor de que la serie de Timbiriche, que regresan otra vez. Hasta ahorita no. Yo, como lo entiendo, obviamente hablo por mí, es que desde hace ya 20, María tiene 24 años, Timbiriche se hizo muy celoso de su marca y de su legado. Creo que va aunado a que, obviamente, empezamos nuestra carrera cuando éramos niños. Y, pues, tampoco es que a los 12 años pudieses tener muy claro hacia dónde iba tu carrera o producir un disco o un espectáculo, ¿no? Pero a partir ya de los 28, 29 años, nos adueñamos celosamente de la marca Timbiriche, de la familia Timbiriche. Y nosotros la empezamos a procurar, a cuidar de una manera muy celosa. Y el primer reencuentro estuvo chido, el segundo estuvo mejor, el tercero se me hace que ha sido de los shows más bonitos que he producido junto con Sashita, ¿no? Aparte de lo que hicimos con S.B. Entonces, la neta, nos ha ido quedando cada vez más bonito. Y de lo que pudo haber sido un reencuentro, ah, mira qué chistoso, o el clásico, ¿se quieren ganar una lana? Que sí. Y luego, de eso viven. Sí, ¿no? Es importante, ¿no? Pero lo primordial era llevar, honrar a los autores de estos grandes temas, a la gente que vivió estas canciones desde niños y les hicieron parte de su vida, llevando a Timbiriche a un nivel creativo en lo sónico, en lo visual, en todos los sentidos, de la mejor manera posible. Entonces, sentimos que con la serie difícilmente vamos a tener ese control. Entonces, ha habido unas muy afortunadas, ha habido unas bastante feas. Entonces, dices, ¿dónde vamos a quedar? ¿Dónde quedará? ¿Dónde quedará Timbiriche? Entre la ficción y la realidad. Sí, ¿no? Y luego, otra cosa que hablamos mucho es, la verdad es que de la vida de Timbiriche, la mayor parte de esta vida se conoce, pues. La mayoría de la gente sabe por dónde atravesó Sasha en su infancia y en su adultez y en su... Y Eric, lo que traía y Benny, dónde estudió y luego con quién anduvo y luego que si Selena y lo sabe. No se me hace tan interesante como historia en el sentido que mucha gente ya la conoce. Ejemplo, la de Luismi. Luismi sí era alguien bien privado que nadie conocía. Mucho misticismo alrededor de Luismi. Entonces, sabía como que quién era este vato, nunca daba entrevistas y todos estábamos pegados a la pantalla a ver, ¿no? Entonces, como que a mí personalmente la historia de Timbiriche me gusta verla más en el escenario, con nuevos reencuentros, con nuevas maneras de interpretar esas canciones, que pues no es cosa fácil. Y ahora sí cantadas por Timbiriche. Exacto, ¿no? Y ahora sí. Cantadas por Timbiriche. Pero, pues, ¿cómo vuelves aparte de un escenario a cantar, sabes, Amor para ti o Adiós a la escuela o Estoy solo en mi cuarto o El gato rocanrolero? O sea, dices, hay que encontrar la manera de que sea congruente y tiene que ver mucho con siempre ser transparentes y siempre tenerle mucho respeto a esas canciones. Entonces, decir, a ver, somos así como los guardianes de estas canciones, que no son nuestras. Aguas, porque no lo son, ¿no? Y hay que darles mucho rollo y el trabajo principal siempre es, los tenemos que heredar, soltémoslo. Las nuevas generaciones que no tienen buena música infantil porque no la hay. No la hay. Entonces, dices, demonios, salimos, le cantamos un ratito a los fans de toda la vida, a la generación Timbiriche, pero Timbiriche detrás realmente está pensando en sus hijos y supongo que pronto en sus nietos. Pero es que son quienes conectaron con el público. Entonces, por eso es importante. Y en cuanto a la serie, ven y yo digo, ok, no hay mucho morbo, a lo mejor que vendería el morbo es lo que vende. Ese misticismo que tenía Luis Miguel de no dar una entrevista y entonces por eso la serie, pum, se la sacan y es un éxito entre la ficción y lo real. Pero con ustedes son historias de, pues, cierta cantidad de personajes, de integrantes, todos con distinta personalidad. Cómo cada uno fue haciendo también sus trayectorias. Hay mucho cariño detrás. Entonces, por esa parte yo creo que todo el mundo y las generaciones que vamos a verlos a los conciertos estarían ahí seguramente. ¿Tú te visualizas, Benny? Yo creo que difícilmente no sé. En otra parte que no, o sea, toda tu vida, Timbiriche, Vaselina, la producción, la actor y todo, produciendo. Es esto, pero te has puesto a pensar, bueno, ¿y si yo no hubiera tenido esa suerte? Porque decías, yo llegaba a la escuela y le decía a mis amigos, tu papá no canta, no baila, tu mamá, alguien. Porque tú era todo artístico y que te extrañaba esa parte. Pero si tú no te visualizas, si no hubieras corrido con esa suerte, no te des en otra parte. Yo sé que sería Benny Ibarra cantando canciones. Tal vez no sería Benny Ibarra de Timbiriche o tan famoso o lo que sea. A lo mejor sí. A lo mejor inclusive hubiera sucedido en otro país, ¿no? A lo mejor hubiera tenido esa aventura, ¿no? Esa apertura de serlo en otro país. Como mi mamá siempre lo deseó. Y yo también. ¿Nunca te llamó la atención a otra cosa más? Nunca. No. No, Cora, la verdad no. O sea, nunca me vi haciendo ningún deporte. Obviamente. Nunca me vi este... Y lo que sí me veo haciendo, como lo que hemos comentado, ¿no? Esa parte de la ingeniería es mi otra carrera. Pasión. Que me va a pasar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que puedo escuchar y ver el resultado prácticamente de forma instantánea. O sea, yo ya sé que si agarro el fader y le subo así y escucho y digo, ah, ok, ahí va. Y luego hago así y digo, ah, ¿entiendes? Hay una satisfacción inmediata en cuanto a la ingeniería de audio que a mí me gusta. Y es algo también heredado porque mi mamá, cuando hacía teatro en los setentas, tradicionalmente el teatro, ya no, pero tradicionalmente el teatro, el audio en el teatro era como un, bueno, ahí después. Total. Y sigue siendo, ¿eh? Sí, a veces sí, la verdad. Aquí en Monterrey. Sí. Entonces, la verdad es que mi mami compraba sus consolas, compraba sus bocinas, compraba su microfonía. Y cuando no había teatro, pues todo ese equipo estaba ahí en mi casa. Espérame tantito, es en serio que Julissa, aparte de producir de todo, era la que compraba el equipo. Sí, claro, claro. Y dice, wow, tu mamá. O sea, ella veía teatro en Londres, veía teatro en Broadway. Y decía, ok, aquí lo que más chafea, pues es la parte del audio. Entonces compraba todo su equipo. Y ese equipo, hay piezas que todavía siguen por ahí. Qué tremenda mujer. Entonces yo abría todo, luego ya no sabía cómo volverlo a armar, me electrocutaba. O sea, todo eso, pasé por todo eso. Desde niño, o sea, esto se me hace más interesante. Y cuando por fin entré a un estudio de grabación profesional con Tim Birich, fue así de, ok. Entonces yo le decía, Memo, Memo, yo quiero venir unas horas antes para ver cómo grabas, cómo se mezcla el disco, cómo pasan esas cosas, ¿no? El detrás. Este, el detrás. Y tiene mucho que ver también por el teatro. Porque cuando hice teatro, cuando mi papá y mi mamá hacían teatro, pues hacían teatro, obviamente, viernes, sábado y domingo. Y pues, ¿qué hacían con el chamaco? Pues se lo llevaban al teatro. Claro. ¿Y con quién lo encargaban? ¿Con el ingeniero? Con el de vestuario, con el ingeniero de audio, con el de las luces, con el de la taquilla, con el de los dulces, con el... ¿me entiendes? Este, ese era mi tribu de la que hablábamos hace rato. Sí, 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 toda tu vida ahí en eso. ¿Y cuál es el aprendizaje más grande, por ejemplo, que te deja Julissa? No sé si sea a nivel personal o a nivel artístico. Uy, lo tengo muy claro. Tienes muchos, me imagino, pero el más grande que tú tienes de tomar. Lo tengo muy claro. O sea, a lo mejor suena a respuesta ensayada, pero no lo es. Es una claridad. Julissa es, o sea, la herencia de Julissa es la excelencia, buscar la excelencia. ¿Me entiendes? Buscar proyectos y hacer las cosas de una manera que eleve el nivel de lo que estás haciendo siempre. Qué padre. Y esa es la gran escuela de Julissa, pues. La mayoría de los productores ven a la gente como que, ah, lo que la gente quiera. Y Julissa no. Julissa los ve siempre como niños chiquitos, a los que hay que enseñarles cosas nuevas. Y ese es el trabajo del productor y del artista. ¿No? Este, sí, obviamente, y todos sabemos los trucos que tenemos que hacer para que a la gente le guste lo que hacemos y para hacer, para exponernos a una grande audiencia. Pero los Ibarra de Llanos siempre lo hemos hecho desde una perspectiva de decir, ok, yo sé más que tú. Y ese es mi trabajo. Me pagas como artista para ser excelente en lo que hago y saber más que tú como audiencia para que cada vez que vayas a verme hay un truco nuevo. Te sorprenda. Exactamente. Wow. Y ese es como lo bueno y lo malo de ser hijo de Julissa en el sentido de que, pues, a veces en esta carrera, y lo dije, a lo mejor que nos suene que viene desde el resentimiento. Pero creo que es una carrera que a veces te exige a ser mediocre y retrógrada para triunfar. Y pasaba mucho, así, mucho que, espérate, no, espérate, ¿dónde vas con el disco OM? Pues es mi nueva propuesta. Brother, pero vienes del tiempo, o sea, espérate, vas muy rápido, Benny. Y mucha gente me lo dijo y tenían razón, ¿no? O sea, el tiempo vendió 200 mil copias y OM vendió 30 mil. Este, entonces dices, bueno, pues, sorry. Aprendes. ¿Y? Y de tu padre, por ejemplo. Salud. Por el gusto de verte siempre. Te quiero mucho, Benny. Igualmente. Como todos los que nos están viendo, es que Benny Barra es un ser al que quieren todos. O sea, yo no he escuchado jamás, Benny, a una sola persona referirse mal a tu persona en ningún sentido. Conozco uno que otro. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Ok. No, no vamos a hablar de eso porque no te conocen bien. Oye, ¿y de tu papá? ¿Cuál es el mayor aprendizaje que tienes de tu padre? Benny, lo que tiene es una energía inagotable. Ya lo vi. Te digo que lo acabo de saludar. Inagotable. Sí. Este, sabes, y actitud. Actitud con mi papá es lo contrario de mi madre, que Julissa es toda estudiosa, este, sabes. Meticulosa. Precabida, exactamente. Y mi papá es puro corazón y pura, este, intestino, ¿me entiendes? Y lo que tiene mi papá, que es bien bonito, es que, y de lo que más le he aprendido es que se lleva bien con todo. Y que dice lo que piensa. Él es un poquito más rudo que yo. O sea, él sí, si a alguien no le cae mal, o dice unas cosas que dices, ay, papá. Pero, pero es entrañable a la vez, ¿no? O sea, y, pero a todo mundo trata igual, así sea un senador o lo que quieras, este, de las, o, ¿no? O sea, eh, quien quieras. Y es un hombre muy sencillo. Ahora que tuve la oportunidad de platicar con él, si la energía le digo, ay, don Benny, ¿qué es? No, no me digas don Benny, dime Benny, estamos chavos. El original. Sí. Entonces Benny barra el original. Sí, sí, sí me dijo eso, sí me dijo el original. Y luego le dije que, pues, te tenía mucho cariño, le dije a sus hijos, conozco a los dos, pero más, a Benny me ha tocado tratar más con él. Y entonces, yo quiero reiterar esto también aquí en el podcast, porque no me sorprende nada eso que comentó tu padre. Dijo, no, ese canijo es el que más me quiere, es el que más pendiente está de mí, es el más amoroso, el más cariñoso. Ya se lo tenían que llevar porque iba a tu entrevista. Espérenme tantito y cae a todo mundo. Le tengo que enseñar ahorita a Coronelda lo que Benny me mandó. ¿No puedes creer que estaba en un tuit buscando algo? Tú le contestaste en un tuit algo, le mandaste un mensaje y él, orgulloso Benny, decía, no sabes cómo lo amo y cómo me encanta que esté aquí. Siempre, siempre está para mí. Y me quiere llevar a su casa a San Miguel de Allende, me quiere estar pendiente, me procura y eso lo tengo aquí. Y dices, guau, qué padre escuchar a un padre expresarse así de un hijo y por más ocupaciones que tengas en la vida. No sé qué diario le hablas. Sí, tal vez no diario, pero cuando sí trato de ser muy cariñoso porque, pues sí, luego te quedas con las palabras, ¿no? Y luego, luego la gente ya no está ahí y no les dijiste lo que sentías. En vida. Ajá. Entonces con mi papá, que él siempre ha sido muy cariñoso con nosotros, de una manera distinta. Porque mi mami sí es muy amorosa, más te lo dice, es que te quiero, mi niño, da, da, da. Mi papá no tanto, o sea, a él sí le cuesta un poquito más de trabajo. Acuérdate que mi papá tiene veintiocho hermanos, veintisiete, porque ya con él son veintiocho. Sí, que todo reino, esa es familia tuya. ¿Me entiendes? Entonces como que supongo que él creció en un México y en una familia donde había mucha demanda de amor por parte de los hijos hacia los padres y no sé cuánto le repartían a él. Pero aún así, él es un ser muy espiritual, muy agradecido, muy cariñoso, muy orgulloso de sus hijos, de sus hijas. Y se los goza ahorita mucho. ¿No? Y ahorita, ahorita más que nunca está la relación, este, sabes, pues eso. Muy cercana. Muy cercana. O sea, no recuerdo nunca haberme enojado con él. ¿Me entiendes? O sea, todo lo contrario. ¿Nunca sentiste que te quedaron algo a deber? No es que uno juzgue a los padres porque ellos hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y porque eran dos personalidades muy fuertes de mucho trabajo. Y aparte, bueno, ellos se separan cuando tú eres muy chiquito, a los tres, cuatro años. No sé si en algún momento tú sentiste esa ausencia por parte de ella que trabajaba mucho o de un papá que ya no estaba en casa jamás. Pues, conscientemente no. Digo, obviamente a lo mejor hay vestigios ahí de algún tipo de carencia que todos tenemos. Pero yo sí me considero muy afortunado. O sea, mi mamá a lo mejor tenía una manera de educarnos que eran más sus amigos. O sea, nunca fue una mujer que nos ponía límites. Pero sí nos dio todo, un amor, ¿no? Mi papá a lo mejor yo creo que él sí estaba más acostumbrado a esos límites por cómo él creció y cómo él fue educado. Pero creo que al final hicieron una buena mancuerna. O sea, si bien no fue una buena pareja de, 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 ¿sabes? De haber dudado mucho tiempo, yo qué sé. Yo, por como lo entiendo, es que a lo mejor realmente nunca estuvieron muy enamorados. Entonces el separarse no fue tan, tanto issue, pues. Y tan dramático. O sea, a lo mejor, sin duda, se quieren mucho más ahorita que lo que a lo mejor se quisieron cuando, cuando andaban en, en ese rush, ¿no? De, de ser el rockero del momento y la actriz de cine del momento y, ¿no? Este, y de repente llegaron los hijos y no sé, a lo mejor llegamos más por una cuestión de, ah, pues vamos a tener hijos, ah, pues órale. Tengamos. No sé. Eh, pero, pero algo en la combo, ojalá, en el cariño, en el amor, en la... Mire usted, qué chulada. O sea, algo salió bien, ¿no? Algo salió muy bien. Oye, Benny, a ver, y a mí me gustaría saber cómo, parte de él me la contó, ¿no? Esa parte del, del ser amoroso que tú eres. Me encantaría que, a ver, Benny barra el artista que conoce perfecto al Benny barra el hombre. Me lo presente. ¿Cómo es Benny en su casa? ¿Cómo es Benny el esposo, el papá? ¿En un amanecer allá en San Miguel de Allende? Mmm, pues, eh, sin duda, como en todo lo que hago y en todos los ciclos en los que me muevo, pues trato de mantener una familia muy unida. Eh, trato de que estén protegidos, que estén en paz, que estén llenos de sorpresas y de bendiciones en su vida y en su día a día. Eh, trato de balancear constantemente lo que es Selena, obviamente, porque creo que es parte de nuestra responsabilidad como papás. Eh, por un lado, sí, tratar, no que nos salga muy bien, o por lo menos a mí no tanto, de, 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 de hacer un mismo frente. Creo que, al contrario, creo que mucho de la educación hacia nuestros hijos ha sido el contraste de la educación de Selena con la mía. Eh, y pues misma historia, como lo que hablamos de mis papás, creo que nos ha ido bastante bien. Los niños ya resuelven, son buenos seres humanos, son cariñosos, eh, son muy queridos por la gente que les rodea. Eh, independientes. Independientes, etcétera. Y, y eso ya está ahí, ya está sembrado, ¿no? Ya. La, la, el, el, el fondo se logró, las formas, pues de repente sí chocaban mucho porque, pues yo, si era mucho más barco en muchos sentidos, el niño era mucho más estricta, quería poner límites, yo no entendía eso de los límites. Desafortunadamente porque sí me hubiera gustado. Tenerlos. Ponerles más límites. Poner más límites. Ambas cosas. Eh, sin duda, es una gran herramienta, ¿no? Totalmente, claro. Es, es, es un acto de amor ponerle a un, a un hijo un límite, ¿no? Claro. O a una persona, a tu pareja, a tus, eh, la gente con la que trabajas, y el mayor acto de amor es ponerte límites a ti mismo. Y el más difícil a veces también. Sí. ¿Verdad? Por eso, mira, vamos a echar nosotros a veces. Pero a ver, no me dijiste mucho, pero ¿cómo, cómo eres tú en la casa? O sea, te vemos todos como que muy zen, como que mucha paz en tu vida. Pues sí. Tú te levantas, meditas, así se me juro. O sea, que eras como muy yogui, ¿no? No, en algún momento lo fui, la aprendí, la estudié, lo digerí, lo implementé en mi día a día, y luego pues ya lo, supongo que medito de otras maneras. Pero por lo general, pues sí, me levanto muy lento. ¿Te cuesta levantar? ¿Eres dormilón? No soy tan dormilón, pero lo que te digo es que me, o sea, si tengo el tiempo, me quedo una hora y media, dos horas en la cama tirado, feliz. Lo justifico viendo videos de, de, de clases de, de, sabes, ingeniería de audio por lo general, o ya salió el, no sé qué nuevo, y esas cosas más. O sea, no me la paso viendo tantos series o esas cosas. Eso es en las noches. Ya. Como que algo que te deje, que no te sientas como que estoy perdiendo el tiempo aquí de baquetón, algo que me nutra. Ah, yo es que yo soy así. O sea, digo, si me voy a quedar en la cama, o sea, que estoy haciendo algo productivo. Exactamente. Aprendiendo algo, entonces ya uno se siente mejor. Exactamente. Porque está descansando. Ese es el pretexto. Dimos ahí en el plato. Pero después de eso es el, la rutina es muy sencilla, tenemos cafeteras hasta en el baño, Selena y yo, echamos muchos cafés, pan dulce. Ah, qué rico. Ella, pues obviamente tiene una disciplina muy distinta a la mía, ya corre maratones, entonces pues desaparece muy temprano por lo general. Y obviamente ha ido variando, ¿no? Este, con los niños había una cierta disciplina, rutina. Ahora ya que pues ya cada quien hace su vida, papalote, pues es mucho más fácil de reconectar como pareja, hacer ese trabajo. Trabajo, pero pues bueno, tengo la fortuna de tener un estudio en casa, trabajo mucho ahí. Ya. Y si no, pues me voy al que tengo en Coyoacán, que está a unos 20 minutos. Y ese es mi día a día. Llevas una vida muy tranquila. Pues es que es así, ¿no? La vida del artista sube y baja. De repente sí es muy tranquila y aburrida. Bueno, sí. De repente sí se le, córrele porque... O te vas de tour, claro. Porque tengo que preparar, este, ¿sabes? Este, 53 arreglos para timbiriche y montárselos a la banda y de repente mis mañanas y estos tranquilos se convierten en días de 14, 15, 16 horas. De trabajo. Ajá. De trabajo en casa, ¿no? Correcto. O sea, y que complementas, ahí también ya comes, estás a gusto. En San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, tú tienes un romance con ese lugar desde niño. Totalmente. Y regreso a él por lo mismo porque buscas esa energía de, de esa libertad que sentías en un lugar tan mágico como San Miguel, que mi mamá nos soltaba, a mi hermano y a mí desde los cinco, seis añitos o menos, ¿no? Y desaparecíamos con los amigotes del pueblo y regresábamos ya, ¿sabes qué hora? Y nadie secuestrado. Nada, era otra historia. Y sigo procurando ese lugar porque me regresa ahí a momentos de mucha plenitud con, con mi madre, obviamente, con mis amigos, con, con mi abuela Rita, ¿no? Los amigos de mi mamá. Siempre, siempre se me hizo muy atractivo el tipo de personaje que, no que va, o sea, los turistas, gracias por apoyar a nuestro querido San Miguel. Oye, sí que viven muchos gringos ya, este, millonarios y grandes allá, ¿no? Exactamente, eso de toda la vida. Sí, ¿verdad? Sí, entonces ese es el, ese es el San Miguel que a mí me encanta, el, cuando ya se van los turistas y se queda, el San Miguel que yo disfruto es el de lunes, martes y miércoles, ¿no? Y, y conocer a la gente de ahí, pues siempre te encuentras a alguien interesante. Hay otros lugares cerca de la ciudad que son muy bonitos. Ajá. Pero te encuentras a los mismos. Ah, ya. Y en San Miguel lo que tienes que estar suficientemente lejos como para que cuando llegues ya venga gente de, pues, de San Luis, amigos de San Luis, de Monterrey, de Irapuato, de Guanajuato, obviamente Querétaro, este, y obviamente toda la comunidad, este, eh, anglosajona, ¿no? Canadienses, este, americanos. Que viven 20 mil americanos en San Miguel Allende. Sí, sí, sí sabíamos. Y tú, tú andas allá así, o sea, por las calles, en los restaurantes. De lunes a miércoles. De lunes a miércoles, después te guardas. Y si no me guardo, pues ya. ¿O tienes trabajo? Trabajo tomándome fotos. Oye, ¿qué es algo que te hace muy feliz? ¿Algo que me hace inmensamente feliz hacer qué? Eh, mi jardín. Ah, qué padre. En San Miguel. Eso me hace feliz, me hace feliz comer rico. Decíamos hoy en la mañana. Pero, pero, pero bien. Que gastas en buen comer. Sí, la verdad sí le hemos metido una lana a la, a la, a la. Es que ven, y al final es lo que uno se va a llevar. Lo que viva, lo que coma, lo que disfrute. Exactamente. ¿No? Sí, eso me gusta, me gusta viajar. Que eso es de mucha suerte, porque pues, por trabajo tengo que hacerlo mucho. Sí. Y cuando lo hago por trabajo, le trato de sacar ventaja. En los 90 no se diga, o sea, es todo el tiempo. La verdad es que no es a qué horas es el ensayo, es a qué horas es la comida y dónde, ¿no? Eso sí lo tienes de entender. Oye, pues no sé qué, hay un nuevo lugar, vamos a este lugar, vamos a este lugar, sí, vamos. Y este, eso no tiene pierdes. Yo creo que lo tengo aquí cara a cara, en este podcast. O sea, ahorita le decía, tú me tienes que dar esos secretos. O sea, porque Benny tiene 52. Dios, no sé dónde, porque, o sea, no, la piel bien bonita, bien cuidada, te ves súper jovial, siempre te ves sin chavo. O sea, ¿qué comes? Porque te gusta comer bien, pero no eres de esos que come charchinerías así de chucherías y no sé qué. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Claro. ¿Cómo busguerías eso? Hasta ahorita, creo que estoy en un punto en mi vida donde voy a tener que dejar de hacerlo. ¿En serio? Claro, ¿no? El cuerpo no es el mismo y sí, pero he tenido mucha suerte, mucha suerte de ser muy sedentario y comer lo que me pongas enfrente. Pero naturalmente mi cuerpo selecciona cosas porque mira, porque yo no tengo vesícula desde los 19 años. Wow. Por la intensidad del muchacho, que todo el mundo piensa que es tranquilo, pues ya no tiene vesícula desde los 19 años. Entonces mi estómago, que siempre ha sido mi talón de Aquiles, pues me va controlando. Entonces, pues sí, como de todo, pero a lo mejor no sé esta cosa al pastor. Tres sí. Claro. Y con todo. Pero así me voy cuidando. No te quedas con las ganas de nada. No, hay unas cosas que no me gustan, pero sí le entra todo. Sí, cualquiera pensaría que eres muy orgánico. Igual, Selena, no. Comen de todo, comes de todo. Viajes, es lo que más te gusta hacer. Sí, sí. ¿Qué es lo que también es? Porque te vemos muy tranquilo. Y así, Benny, nunca se enoja. Benny, no, no es enojón. Y tú me decías, no, sí me enojo y bien padre y bien sabroso. No me sale. ¿Qué es algo que te pone bien de malas? Porque parece que no te enojas por nada en la vida. Mira, como artistas somos súper vulnerables y tratamos de ser políticamente correctos en muchos momentos. Pero hay algo que sí, si hay algo que me enoja es que alguien quiera convencerme de algo de lo que yo estoy 100% seguro que no. O sea, oye, es que vamos a hacer esta parte del concierto de tal manera porque esta es la mejor manera de hacerlo. Pero yo, pues no, no, o sea, podríamos echarle más ganitas aquí o podríamos trabajarlo de otra manera para que, no, buscar la excelencia es lo que te digo. Cuando alguien no está buscando la excelencia, en todos los sentidos, desde el taxista que te lleva de un lugar a otro, ¿me entiendes? Hasta el político o el intendencia, o sea, porque en todo existe la excelencia, ¿me entiendes? O sea, y entonces, bueno, si tú eres astronauta, sin duda estás buscando la excelencia porque si no, no te mandan al espacio. Pero en las cosas pequeñas, en, ¿sabes? En darle el paso a alguien cuando va caminando, en manejar, ¿no? Que eso, o sea, yo en el pueblo, hay en San Miguel que por ley es uno tras uno, ¿no? Así, aunque sea la subida que vas así, que dices, no, que no me vaya a salir alguien. Si alguien se te sale y le toca, le toca, ¿no? Ok. Y llegas a la Ciudad de México y así cuando alguien no te da el paso. Y hay excelencia hasta cómo manejas. Si eres, ¿sabes? El transportista, el camionero, oye, échale ganas. Haz bien tu chamba. Todo lo que haces en tu vida, este, al mesero, a lo que sea. Es parte de lo que te hace enojar. ¿Y con tu esposa? ¿Algo que te ponga así los cabellos de punta? Mira, últimamente, y a estas alturas del partido, lo que más nos confronta, obviamente, es la educación con los hijos. Cómo la llevamos, cómo la ejecutamos. Esa es la parte donde nos, y obviamente los niños lo saben, entonces lo... ¿Usan a su favor? Lo usan a su favor y nos saben manipular de manera muy inteligente. Y ese es ahí donde ahorita está el atorón, porque no son momentos sencillos. Es sencillos, o sea, independientemente de la edad de los chavos, el mundo está muy raro. Sí. Está muy dividido, está muy... ¿No? Y creo que ahí sí, Celina y yo fuimos, a diferencia de lo que a mí me tocó vivir, sí fuimos muy protectores de María y de Mateo en cuanto a su niñez, pues... No, este... La verdad de... Así se nos dio. Y entonces, pues los temas con Celina ahorita más bien tienen que ver con eso. Los otros botones clásicos que, bueno, este... No sé, la velocidad en la carretera o la pasta de dientes o estos clásicos típicos de los matrimonios. Del matrimonio que cuando recién te casas, pero ya eso ya se arregló. No, ya, bro. La pasta, la ropa y así, ya eres todo ordenado. Sí, ¿no? O sea, te casas con la persona que amas porque es completamente diferente a ti. Luego te pasas mucho tiempo queriendo cambiarla para que sea idéntica a ti, ¿no? Y luego que das cuenta que eso no va a jalar, pues... No. Pues empiezas a soltar y decirle, ¿sabes qué? Aceptar. ¡Légale! Entonces, a veces, tal vez me he vuelto un poco más callado en mi relación, en mis relaciones en general. Pero no es porque no tenga tema o quiera debatir el punto. Simplemente porque me doy cuenta que ya no quiero gastar energía debatiendo un punto que... Que no es necesario. Que es... Ya, ya sabes, eso te lo da... ¿La madurez? La madurez, no es decir, vas, vas, ¿no? Sí, sí, ya ni me voy a desgastar. Exactamente. Ya. Ocho discos, hermosísimas canciones, ¿cómo nacen? Porque, por ejemplo, sé de Cielo, que Cielo nació, pues, nació pensando en Selena, porque así le decías tú, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente, y que no eres autobiográfico. Sí, también, es cierto. Que, ¿quién te inspira? ¿Cómo nacen? Sí. Son canciones que tocan. Difícilmente ve ni más ahorita en estos tiempos. Un autor toca el alma y toca el corazón de las personas. Mira, yo creo que, si no soy autobiográfico, cuando escribo es por dos razones. A lo mejor por miedo a ser expuesto y... O sea, porque si hago una canción acerca de un marciano que él fue a una fiesta y bailó cha-cha-cha, ¿no? Entonces, si a alguien no le gusta mi canción acerca del marciano que bailó cha-cha-cha, digo, ah, bueno, pues, es tu bronca, pues, no te gusto. Pero si tienes esta historia que, pues, es mi vida y yo y a alguien no le gusta, es un poco más, ¿sabes? Da un poco más de mello, pues. Que sí te va a pegar. Aunque entiendo y sé, y me queda claro, que este... pues eso, que entre más transparente eres con las canciones, la gente conecta más contigo. Sí. Eso también es cierto. Y la otra es por mi background en teatro, porque se me hace más interesante contar estas historias a través de las canciones o yo imaginármelas, ¿no? Y hacerme mis propias historias que la gente a lo mejor no va a saber, porque no soy, tampoco soy tan anecdótico a la hora de escribir, ¿no? Pero a lo mejor yo canto sin ti y un día lo canto... me invento estos personajes diferentes, porque es un trabajo de teatro. Tienes esa dualidad, es la ventaja, o sea, y que puedes hacerlo así fácilmente. Pero no hay alguna de ellas en todos estos años de carrera y con tantas canciones que sea más parte de tu historia, que sea algo muy tuyo, muy personal. ¿O cuál sería esa de las canciones que se acercaría más a alguna historia de tu vida? Yo creo que hay canciones como, por ejemplo, Dulce Sal, de mi último disco, de La Marcha de la Vida. Es una canción muy personal y sin embargo, pues, no estoy diciendo nada o a mí me pasó esto o lo otro, estoy usando personajes para contarlo, ¿no? Y termina siendo el cuento de una sirena, ¿no? Que se enamora de alguien que está en tierra, pues, un poco como la sirenita, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Y que se los lleva al fondo del mar y, pues, se ahoga, ¿no? Porque, pues, no es sireno, como se le llamen, ¿no? O como Calaveras, que es el tema que compuse para Lila Downs. Hice yo la letra. ¡Qué gran artista! Y la música la hice con Vico Gutiérrez, Aureo Vaqueiro. Pero el tema principal es esta historia, es como la historia de dos calaveras, que al final, no es que esté tratando de escribir una canción de Halloween o de Día de Muertos, sino más bien es desde dónde, desde qué parte del bicho animal que somos todos conectamos y dónde están esas coincidencias, ¿no? Y la calavera es una de ellas. O sea, no importa quién sea, si haya sido guapo, feo, rico, pobre, chaparro, grandote, lo que sea, pues, al final las calaveritas allá adentro son como lo que más nos une, inclusive si eres hombre o mujer. O sea, tendrías que ser un estudioso para darte cuenta si esta calavera es de hombre o mujer, ¿no? ¿Es universal? Tiene una parte ahí del ser humano que nos amalgama y que nos une. Entonces, pero pues esas son mis locuras que de repente escribo y son muy Benny, pero sin que te tenga que contar yo la historia de hoy me desperté y pensé en los pajaritos. No sé. ¿Y dónde eres más expresivo? O sea, porque eres, pues al final eres un artista, haces arte, cantas, compones, músico, produces, ingeniero. ¿Dónde se siente más el Benny, el hombre? Que se deja ir más, que es más pleno. Honestamente, yo creo que en el teatro. ¿En el teatro? Sí me sorprendí. Sí, o sea, en el escenario sí. Ajá. Sí, sí me siento libre en muchos sentidos, pero al mismo tiempo como no hay los límites. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, depende mucho de mi estado de ánimo, de cómo estoy ese día, de la respuesta del público. En cambio, con el teatro sí tengo límites, porque sigue esto, y es este personaje. Y entonces, a través de ese otro personaje, que me pongo al lomo, ¿no? Soy más Benny. Qué chistoso, ¿no? Sí. En cambio, en Benny, cuando sale a cantar, pues, tiene que inventarse un personaje que a lo mejor no existe o que sí existe, pero que te ayuda a interpretar y a conectar. Te lo juro que yo pensaría que era el momento que más gozas, que eras más tú, porque yo te veo como muy pleno, muy libre, como que te vas, haz de cuenta. Y es más, hay gente que me ha dicho, ¿qué sensual es Benny Barra en un escenario? ¿Tú no te consideras así? Pues, mira, ¿cómo le digo? Que derrocha sensualidad ahí en el escenario. No sé si lo hago conscientemente o inconscientemente. Yo creo que a veces sí es consciente. Lo haces a propósito para provocarnos. Porque todos queremos ser tarde o temprano, queremos ser Elvis. Ándale. ¿Me entiendes? Y tener ese tipo de sensualidad o bono. Tengo mis ídolos y, por lo general, la parte sexual del artista es importante. La libertad sexual arriba de un escenario se me hace que es de lo que lo hace. Atractivo. Sí. Y a quienes están como duros. Y es esa sexualidad que, a lo mejor, en el día a día, caminando así por la calle, pues, no, no. O sea, pues, no vas a estar en esa onda. Por lo menos yo no. No, no. Pero sí me doy mis permisos en el escenario de jugar con eso, ¿no? Lo haces a conciencia, entonces. Y de abrazar mi cuerpo como es, ¿no? Y de, y de, y de, pues, dejarlo ser y de ponerle transparencia, ¿no? Y decir, ah, mira, está divertido, pero no es que conscientemente aquí era que esa sea mi, mi bandera, pues. No, así no, no la es. Es muy natural. Es un complemento, pues, del rollo, ¿no? Sí, sí. Y hay rolas que se prestan para eso. Hay otras que no. No, este, que son más, ¿qué onda? Y entonces, teatro, ¿qué es lo que más te, o sea, dónde te sientes más tú? ¿Vas a hacer más teatro? ¿Vas a trabajar más teatro? Es que siento que ahí tengo dónde caer. O sea, en el teatro te echas para atrás y pum, te cacha el texto. Don Quijote, por ejemplo. Exactamente. Yo dije, ¿es en serio que es Benny? No, fue de verdad, no sé cómo, cómo, cómo decírtelo en la palabra, pero de verdad, un gran trabajo. O sea, la transformación que dices, guau, o sea, de pie, porque dices, guau, o sea, lo lograste maravillosamente bien. Por eso te digo, entonces, sí vas a encaminar, no sé, quizá, en cierta etapa de tu vida más tu carrera hacia el teatro, que es tu pasión, entonces. Sí, bueno, es que mi pasión es hacer cosas distintas siempre. Arte. Ese, ¿no? Y la música, pues a lo mejor, honestamente, sí, en cuanto a la parte de la producción para discos solistas de Benny, la he abandonado un poco, ¿no? Sí. La cambié un poco por el teatro, en esta época de mi vida. Tal vez porque entendí que eso siempre va a estar ahí, de todas maneras, no sé. Y las oportunidades de teatro que me llegaron fueron demasiado importantes. Y sí cambiaron, no solamente el rumbo de mi carrera, sino mi vida a nivel personal. O sea, haber hecho La Mancha, haber hecho Novecento, trabajar con Mauricio Bercia Lozano. Marco, tu vida. Sí, 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 sí creo que es un antes y un después en cómo veo la vida. No nada más como trabajo, como me relaciono, sino como me trajo mucha seguridad. Que Benny, el solista, luego no le cuesta más trabajo encontrar. Pero como actor, o sea, me toma tiempo. No me conseguí un natural, natural. O sea, tengo que trabajarlo, pero eso es lo que me gusta del teatro. Me da la oportunidad de que si no me salió bien la primera función, a lo mejor sale mejor la segunda. Y si no, la de mañana, ta, ta, ta. Entonces hay como una constancia que me da, ay, me da descanso. Pero qué padre, porque permea a Benny, el cantante, a la cuesta. ¿En qué crees firmemente, Benny? En todo y en nada. Creo en, soy un hombre de fe. Creo en, creo y no creo en el ser humano porque se me hace tan ambiguo y tan, que puede ser el cielo y el infierno en una misma persona porque a mí me ha pasado. Creo en la música como una herramienta de sanación. Creo en el teatro como una herramienta de comunicación. Creo en el amor profundamente. Creo en el amor a primera vista. Creo en los amores que de repente no se hablan, no se dicen, pero sí se sienten. Creo en la química. Ya me estás dando mucho miedo, Benny Barra. ¿Qué pasó? Mira, mira, ven. Salud. Salud. Oigan, muchachas, es que digo, ¿no? O sea, si de repente uno escucha así, ha decidido a su esposo, creo en el amor a primera vista, creo en la química, creo en no sé qué. Ya me anda dando algo. Pues es que sí. Pero es que qué bonito. Bueno, ¿y crees en el matrimonio? También, claro. Porque alguna vez te escuché decir, es como que algo que alguien se inventó en la sociedad para poder tener más control. Y yo también. Es que de repente creo eso, porque es muy difícil. Por ejemplo, tú te casaste muy joven, 17, 18 años. Toda la vida, desde que yo empecé con esta persona y hasta el día que me vaya de esta tierra, estar con la misma persona toda tu vida. Creo que sí puede haber un gran amor, pero que el amor se va transformando. Sí, lo que se va transformando es si te cae bien o no esa persona. Como que sí, a veces es, te amo, pero hoy no me caes bien. Y se vale. Sí. Se vale, se súper vale. Y prefiero eso, que me digan, híjole, me caes muy bien, pero pues ya no te amo. Ah, no sé si está más cañón. Pero sí, creo que todas estas diferencias, diferentes herramientas sociales, culturales, están ahí por algo. Y es difícil, es difícil estar ahí en el presente. O sea que nos cuesta mucho trabajo. Estamos siendo juzgados constantemente. Y el peor juez es uno mismo. Entonces, pasa de todo, pero yo no me cierro, o sea, yo no me cierro a mis sentimientos. Si pasa alguien y se me hace hermoso, lo voy a vivir, lo voy a sentir, yo decir, qué bonito, qué bonita, qué belleza esto o lo otro. O sea, sentiré celos, sentiré miedos, sentiré ansiedad, sentir lo que venimos a sentir al planeta, a esta gran lección de vida. Pero también creo en aterrizar y en encontrar esos límites que me den paz, por ejemplo. O sea, te permites sentirlo, pero no vas a ir más allá de eso. Lo he hecho, pero no es muy recomendable. Yo sé que no es muy recomendable luego a la consecuencia. Pero, por ejemplo, hoy, Benny, tienes, digo, cara a cara. Así se llama el podcast, ¿eh? Entonces, a ver, cara a cara. Ay, cara a cara. No, te voy a ver acá, Benny. No, perdón, es que se me estaba cayendo bien. Es que lo que te voy a preguntar, a ver, tiene que ser cara a cara. Entonces, crees en la química, crees en el amor a primera vista, crees en que si alguien, algo es muy bonito, tú, lo voy a disfrutar, lo voy a sentir, me decías ahorita. Pero, ¿tú tienes una relación abierta en la que se puede permitir eso? No. No, ni la deseo. No, pasó en algún momento, sanó la relación, hoy estás bien y hasta ahí. O sea, una cosa es que digas, creo en esto, esto, pero tú ya no, ya no pecarías. No lo sé. Si no sé qué voy a comer al rato, digo, estoy convencido de que no me gustaría herir a nadie nunca más. Ya. Eso sí. Volver a pasar esa experiencia. Ni a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis amores, a nadie quiero hacerle daño jamás. Ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. O sea, esa parte está jodida. O sea, mentir es jodido, hacerte daño a ti, pero al que menos quiero hacerle daño es a mí. A la gente. Y a la gente que amas, y a ti mismo. Sí, 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 primero a mí. Claro. ¿Me entiendes? Eso es lo más importante y eso es lo que más aprendí en los últimos años, ¿no? Y a veces, para no hacerme daño a mí, tengo que hacerle daño a otros. Y eso es duro, pero también es ya. A veces ponerme a mí antes que a los demás, que está súper cero mi estilo, pero me ha metido en muchísimo dolor, en muchísimos problemas personales, ¿no? Sí, que dices no quiero. Entonces, es ahí donde después me confundo y, pues, sorry. ¿Vuelves a tu equilibrio? Pues sí, ¿no? ¿A tu centro? Me ha costado mucho trabajo últimamente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues nada más, por andar de, este, oponiendo a las personas antes que a mí mismo. Ya. Como egocéntrico, es como ser egocéntrico, pero al revés. Y eso genera mucho dolor. ¿Tienes miedo a algo en la vida? ¿Tienes algún temor? Es que el miedo es el sentimiento que más personas paralizan en el mundo. Sin duda. A mí el poder me da mucho miedo. Se me hace que realmente cambia a las personas instantáneamente de una cosa a otra. Y, este, entonces, el poder mal administrado, mal digerido, eso me pone muy de malas. Mal canalizado. ¿A la muerte? A veces, no siempre. De chavo, sí. Este, ahorita cada vez menos. Este, tal vez porque la he tenido más cerca. ¿Sí? No, digo, de gente que se me está yendo, ¿no? Este, y que dices, oh. Entonces, empiezas a trabajar con esa realidad y asumirla de una manera. De la que vamos a tener todos, ¿no? Sí. No le tienes miedo a la vejez, por ejemplo. Es que tú no envejeces, aparte. No, no me voy a tener dos años, no te pasan. Este, pero, pero, pues viene de ahí, o sea. La verdad es que he tenido una vida tan, tan afortunada y tan divertida que, pues, espero que también así sea la vejez, ¿no? ¿Cómo te visualizas? Es que yo, Bení, te verás. Mezcando discos. No te vemos envejecer nunca. Produciendo para alguien más en un estudio de grabación feliz. Moviéndolo al fader. Ay, si suena mejor. No, no, me pasé. Ah. Gozándote la vida. Sí. Comiendo bien. Eso. Y lo que todos sabemos, ¿no? Pues con buena salud. Trabajando en tener buena salud. Sí. Además eres empresario. No sé si este sea el Mil Heridas, este o no. Pero, pero Bení también tiene su, este, está participando ahí en su mezcal para que lo conozcan. Que está muy rico, me lo recomendaste mucho, ¿verdad? El Mil Heridas. Mil Heridas, muy recomendable. Pues muy contento porque es una travesura con muchos amigos de, de la infancia. Y ahora tenemos nuestro mezcal y, bueno, estamos, este, preparando para lanzarlo ya más a lo grande a partir del próximo año. Y, pues, lo bonito es que ahí sí hay excelencia. Ahí sí, conociendo al maestro mezcalero y la gente detrás del producto dices, claro. La pasión, la herencia de, no, así como yo como, como artista, pues este señor es cuarta generación de mezcaleros en, en su familia, ¿no? Y el respeto a la planta, al proceso. Y, entonces, el Mil Heridas sabe a eso, sabe a respeto, amor, a cariño y, como dice nuestro logo, este, para los que saben amar. Y, para los que saben chillar también, porque les va a sacar los lágrimas a ver. Para los que saben amar y luego por eso andan chillando, ¿no? Con el Mil Heridas. Nos vamos rápido con mitos y realidades, este segmento que, que al público le gusta mucho. Bueno, ya me habías dicho ahorita, ¿verdad? Que anduviste con todas las de vaselina y las de timbirich. Bueno, casi todas, casi todas. No, con una. Y las demás. Lolita Cortés, sí. Las demás. ¿Pasó por tus almas? Es que hay una canción de mi tío Miguel que se llama, este, este, las capillitas. Entonces dice, porque tú eres la catedral y las demás son capillitas. No, 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 Benny, no, tú no hagas, tú no eres así. Bueno, pero, pues, sí tenían novias, pero no eran como que novias. Ah, bueno, antes. Como que estábamos jugando, o sea. De niños. Que tú no fuiste una kermés de chiquita y te casaste. Sí, ah, sí. Pues, has de cuenta que igual, pero. Ah, sí. Pero en vaselina. En vaselina, así nada más jugando. Bueno, pues Lolita Cortés, Thalía, Paulina, Sacha, Mariana Garza. ¿Ya? ¿Le paro? ¿O faltaron? No. No. ¿Ya? Ya párale, más bien. Y con esa carita de ángel, o sea, que te apodan el diablo del pop. No, el diablito del pop. El diablo del pop. ¿Quién te puso así? Yo solito. Ah, tú. Sí, la verdad, no vale, porque si tú te pones un solo, a ti mismo un mote, pues como que no, ¿no? No. Pero eso fue porque con la canción que hicimos el maestro Laureano Grisuela y yo, que él es el ángel del rock, vecino ahí en San Miguel, hicimos este tema que se llama Todo va a estar ok, y este, y entonces ese era nuestro juego, ¿no? Ok, vamos a hacerlo, pero vamos a jugar que tú eres el ángel del rock y yo soy el diablo del pop. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué me queda? Yo pensé que porque te veía así con la carita de bueno, angelical, de que no rompe un plato y que quebrabas toda la vajilla y a uno la mente de una mujer vuela, ven. Exactamente. Yo me imaginé la mañana esa otra cosa, ven. Está bien, imagínense lo que sea. Mi mente voló. Este, ¿con qué pecas? Pues con el sol, porque si te pones al sol, te salen más pecas. No, pecar de pecados. Pecar de pecados traviesos. No, pues con la mente, con la imaginación, con este, con los deseos, con, pues sí, ¿no? Con la creatividad. No, yo voy a salir de aquí, bueno, aprendiendo muchas cosas. ¿De cómo no contestar las preguntas de Cora? Porque me da mello. Tú me das más miedo. ¿Quieres bien comelo? Bueno, si eso ya me dijiste, ¿verdad? ¿En qué gastas mucho, además de en viajes? ¿En qué otra cosa gastas mucho? Tú eres un hombre que ha trabajado mucho toda su vida, entonces has hecho un buen patrimonio. Pues en consolas. ¿Sí? Sí, tengo consolas que cuestan mucho. Y luego se descomponen. Pues sí, y ayudar el mantenimiento. Exactamente. Un día me invitó Eric Rubín a su casa, conocí su estudio, qué bonito. Me imagino que el tuyo debe ser también espectacular. Y que es algo también de lo que invertía mucho, también otro extinbiriche, ¿verdad? Este, ¿cuál sería? Todos tenemos defectos, Benny. Todos. No hay seres perfectos. ¿No? ¿Cuál sería el tuyo? ¿Algún defecto al que hasta tú reniegas de tenerlo? No, la disciplina. La falta de disciplina en muchas cosas. ¿Sí? Sí. Sí, o sea, sí. El no ser disciplinado por vocación, pues, o sea, me tengo que disciplinar a la hora de que ya vienen ya los golpes y desde hoy. Ok. ¿Qué te enamora? Porque dicen, o sea, decía mucho que tu gran debilidad eran las mujeres. A lo mejor ya ahorita ya no, antes sí, no sé. No, no tanto, ¿eh? ¿No? No. Honestamente, o sea, cara a cara. Sí, cara a cara. No. O sea, claro que me gustan las mujeres, ¿no? Este, de todos colores, sabores, este. Este, pero, pero nunca ha sido también el motivo de mi día a día, pues. No, claro. Este, no sé. ¿Qué te enamora de una mujer? Siempre he tenido relaciones, siempre he tenido relaciones muy longevas, pues. Sí, sí, eso es bonito. Vaya, ahorita tu matrimonio, 34 años. Por ejemplo. ¿Qué te enamora de una mujer? Su inteligencia. Eso, eso es lo que más me prende. O sea, sí, obviamente la belleza física, pero más la parte de, o sea, el clásico, y luego de qué platicamos, ¿no? Ajá, qué horror. Entonces, pues a mí me gustan las mujeres con las que, ah, aquí sí, podríamos platicar de muchas cosas. Zapio sexual. Zapio sexual. Eso. Entonces, Benny Barra es zapio sexual. Acabo de aprender algo nuevo. Ok. ¿Con qué te obsesionas mucho? Con, eh, con el sonido. Con el sonido es mi gran obsesión. Este, con, con las frecuencias, con los colores, con las texturas, hasta los olores del sonido. ¿Me entiendes? Entonces, vas a ver. Lo vamos a ver. Me gusta mucho. Esta noche. Ya nos tenemos que despedir. Es, en esencia, Benny Barra. Un poquito en este cara a cara. Y nada más que nos digas cuál es el mejor regalo que te han dado en la vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese mejor regalo? Mmm, digo, obviamente, la familia, la salud, mis amigos. Pero, en términos como materiales, mi primer batería. Ah, qué padre. Como a los cinco años de edad. Wow. Una amiga de mi mamá. ¿Te llevó una batería casual así a tu casa? Chiquita para niños, pero, pues, creo que ahí se despertó el monstruito. ¿Y tu lema de vida cuál es, Benny? Mi lema de vida es cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no, ni aunque te pongas. Siempre hay un roto para un descocido. Esos tipos de lema son los que me gustan. Los reales y los que sí pasan en la vida, en la vida real. Gracias, Benny. Gracias. Me encanta verte siempre. Yo también a ti. Te respeto y te admiro mucho. Y aquí voy a estar para cantar contigo esta noche. Va. Gracias. Ya, vamos a prepararnos. Listo. Gracias. Yo soy Coronelda González. En esencia, él es Benny Barra. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio. Cara a cara. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente episodio.